Hola, buenos días, tardes, noches a todos los que nos están viendo en esta ocasión. Lo prometido es deuda. Aquí estoy muy bien acompañada por Yoba del canal Jaque Mate Exmormones. Digo, perdón, Jaque Mate Mormones. Los mormones nos hacen el Jaque Mate. Lo intentan, lo intentan, sí. Y aquí estamos para hablar de lo que habíamos comentado en el adelanto y en la promo que hicimos de esta miniserie de vídeos acerca de los mitos mormones. Y como habíamos adelantado, vamos a hablar de Caín, de esta historia bíblica. Y vamos a empezar a abordar cómo se originó todo esto y cómo transcurrió todo esto en una metamorfosis hasta convertirse en la leyenda de Pie Grande, que muchos asocian a este personaje bíblico con un mito de nuestros tiempos, de nuestra era, como es Pie Grande. Así que nada, Yoba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pura vida, pura vida aquí. Como estábamos hablando fuera del video, averanado, con mucho calor aquí en Costa Rica. De hecho, intenté ponerme algo más cerrado, pero es mucha calor lo que está haciendo. Entonces, no me quedó otra opción. Pero aquí, aquí, estamos pura vida, como hicimos en mi tierra. Y muy emocionados, muy emocionados por esta miniserie que vamos a hacer. Ver ciertas leyendas, ciertos mitos mormones de cómo realmente una religión puede caer a la humillación, por decirlo así, de volverse a las fábulas. De tomar algo tan serio y caer en las fábulas. Entonces, muy emocionados por esto que vamos a abordar en esta miniserie. Qué capacidad de conexión tienen, ¿no? Para hacer encajar unas cosas con otras. Y va a estar súper interesante lo que... Vamos a tomar como referencias algunos textos que hemos encontrado, versiones de la iglesia que vamos a ir leyendo, que tenemos ahí en captura, cada cual por su lado. Y nada, ¿podríamos empezar con una oración? Está muy buena esa. No. Es una broma que me hizo un ex-mormón el otro día y digo, también no sabía cómo reaccionar. Sí, pero es eso. Pues sí que te pediría, Yoba, que nos leas la versión de Moisés ya de la iglesia mormona, ¿no? Que está un poco así transformada. Pero ahí está la versión que tienen de Moisés 5, de lo que dicen cómo empezó el mito y básicamente por qué Dios rechazó la ofrenda o el sacrificio de Caín y prefirió a Abel. Sí, bueno, primero que nada, ¿verdad? Moisés es como un haz bajo la manga para poder interpretar su inicio, su génesis a su manera, ¿verdad? Para comentar. Entonces, para ir dándonos cuenta de cómo esa doctrina se está convirtiendo en fábula. Inventan un libro, se lo sacan de la galera. Y más o menos dice así, esta parte de Moisés capítulo 5, dice que Adán conoció a su esposa y de ella le nacieron hijos e hijas y empezaron a multiplicarse y a hinchir la tierra. Ahí no había nacido Caín todavía, ni Abel. Y de allí en adelante los hijos e hijas de Adán empezaron a separarse de dos en dos en la tierra y a cultivarla y a cuidar rebaños. Y también ellos se generaron hijos e hijas. Y aún no había nacido Caín ni Abel todavía. O sea, ya Adán y Eva eran abuelos y no había nacido Caín ni Abel. Sí, fíjate. No había nacido nada. Ya al tiempo fue cuando vemos que nació Caín ni Abel, ¿verdad? Pero anteriormente a eso, Adán y Eva, ellos escucharon la voz del Señor y él les dio mandamientos que lo adorasen, su Dios, y que la manera para que lo adoraran fuera ofreciendo las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor, ¿verdad? A él, a Dios. Y Adán fue obediente y cumplió, cumplió ese mandamiento del Señor. Después viene el ángel y se le aparece y le pregunta por qué estaba haciendo ese sacrificio. Y Adán le respondió que él no sabía, que él no sabía por qué lo estaba haciendo. Él solo estaba siendo obediente, sin entender el por qué. Entonces el ángel le explica que eso era semejanza del unigénito del Padre, o sea, de Jesucristo, de la expresión de Jesucristo, que iba a ser lleno de gracia y de verdad. Ahí vemos la primera manipulación mormona. Obedezca, aunque no entienda el por qué. Si el profeta lo manda, si el profeta dice, láncense de un puente, láncense, aunque no entiendan el por qué. Exacto. Ahí va la primera manipulación y así empieza. Ahí es como está empezando el Génesis, para que vean cómo se está empezando la creación del mundo, ya manipulando doctrinalmente con esa interpretación del Génesis. Muy bien, perfecto. Vamos, nunca mejor dicho. Entonces es cuando entran Caín y Abel en la escena, y bueno, sabemos que Caín se dedicaba a la agricultura y Abel se dedicaba a la ganadería. Bueno, en palabras llanas, uno era hortelano y el otro era pastor de ovejas. Entonces entra en la escena Dios y les pide una ofrenda en sacrificio, que tenía que ser algo de derramamiento de sangre. Pero no olvidemos que cada cual tenía su oficio, ¿no? Y muchos defienden que ahí, basándose en la Biblia, que ahí nació la agricultura y la ganadería y empezó a surgir la civilización. Entonces, y dejaron de ser nómadas. Entonces, yo lo que no entiendo, y te lo estaba comentando personalmente, era cómo Dios puede pedir algo a alguien, una ofrenda o un regalo o un sacrificio, llámase él como quiera. Algo que no te pueden dar, no te pueden dar. Uno es hortelano y lo que tiene para darte no tiene ni una oveja. ¿Por qué le pide una oveja a un hermano, o sea, el mejor ejemplar de su rebaño, y al otro también un sacrificio de sangre? Porque se asemeja a la expiación de Jesucristo. Si uno no lo puede dar, entonces ahí entra la especulación mormona que dicen que Caín había obedecido a Satanás. Y estaba aliado con Satanás. Entonces, le ofreció lo que tenía, ¿no? Que eran los frutos de la tierra. Y Abel le ofreció el mejor ejemplar de su rebaño, el cordero. Entonces, por lógica, ¿a quién va a preferir, no? Si al otro le ha pedido algo que no le podía dar. Y para mí, ha hecho pelear a los hermanos y a uno que no tenía la culpa de nada. Porque, ¿de dónde va a sacar una oveja alguien que tiene un cultivo en la tierra, ¿no? A no ser que la robe. Ahí, bueno, a mí se me hace totalmente inconsistente. Pero bueno, es una leyenda o una historia bíblica que supuestamente tiene una moraleja. Pero si uno piensa desde el lado, no sé, filosófico o con cierta lógica, no se entiende. ¿Cómo Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia le pide a alguien algo que sabe que no le puede dar? Ahí hay un problema en cuanto a Moisés 5, comparándolo con Génesis. Porque Génesis, lo que ellos están ofreciendo es una ofrenda. Una ofrenda. Una ofrenda no es lo mismo que sacrificio. Y Moisés 5 hace mucho énfasis en el sacrificio. Tiene que ser sangre, derramar sangre. Pero en Génesis no es eso el énfasis. En Génesis es una ofrenda. O sea, dé lo mejor de lo que usted tiene. De lo que usted tiene. Entonces, ahí es un poquito más lógico la manera de que el Génesis lo explica. Más lógico. Pero Moisés 5 ya hace ver de que si no es como el Señor lo establece, no me entregue nada más la manipulación religiosa. Viene y da una versión que realmente no es. Entonces, venimos viendo el error de Génesis 5. Y los mormones arguyen que era porque estaba aliado con Satanás. Y al estar aliado con Satanás, pues no tenía fe en Dios. Y ese es el pretexto que sacan en la manga. Es que no lo hizo con fe. Y a nosotros, como exmiembros de la iglesia, nos recuerda tanto a esa frase manida. Es que no lo has hecho con fe. Si has orado tanto y no has tenido la respuesta que querías, no lo has hecho con fe. Y si querías bautizar a mucha gente y no has podido, no lo has hecho con fe. Y muchos ejemplos de que se te echa la culpa de que no tienes fe. Cuando uno puede estar haciendo lo mejor de sí mismo para agradar a Dios. Y agradar a los líderes y a cumplir con sus llamamientos. Hacer todo correctamente. Y es que no lo has hecho con fe. Y nos recuerda mucho esto. De que Caín, el pobre, es que a mí me da mucha pena, la verdad. Porque se ha metido en un lío que sin comerlo ni beberlo ha aparecido. Que lo han hecho pelear con su hermano y divide y vencerás. Ha surgido los celos implantados y ha acabado con la vida de su hermano. Y luego ha sido maldito. Es que le ha caído todo al pobre. Todo, todas las plagas. Pero ni Egipto, ni Egipto sufrió tanto como Caín. Porque Egipto por lo menos fue un tiempo. Pero Caín le tocó una maldición de por vida, según los mormones. Que no puedes matar a Caín porque el que lo mate va a ser vengado 70 veces 7. O cómo era, no recuerdo. Va a ser vengado 70 veces 7. 70 veces 7 o 70 veces. Y que para no matar a Caín, ahí entramos en la marca. La famosa marca de Caín. ¿Qué sería para la iglesia mormona? Que ahí tenemos un texto también. No sé si podíamos usarlo como referencia. Si lo tienes por ahí. Oye, qué interesante. Aunque fue rebelde y estuvo asociado con Lucifer. Entonces, ¿por qué nació? Si estuvo asociado con Lucifer. Claro. En la preexistencia. Y aún cuando fue un mentiroso desde el principio y su nombre fue perdición, Caín se las arregló para obtener el privilegio y el nacimiento mortal. Caín se las arregló para obtener el privilegio y el nacimiento mortal. ¿Cómo se las arregló? Bajo la tutela de Adán, comenzó en esta vida a servir a Dios. Comprendió el evangelio y el plan de salvación. Fue bautizado. Recibió el sacerdocio. Tuvo un conocimiento perfecto de la posición y perfección de Dios. Y conversó personalmente con la deidad. Entonces, se declaró abiertamente en rebelión. Peleó contra Dios. Adoró a Lucifer. Y asesinó a Abel. El sacrificio de Caín fue rechazado porque fue ofrecido por mandato de Satanás y no del Señor. No fue ni pudo ser ofrecido con fe. No pudo haber tenido fe. O mejor dicho, no podía ejercer una fe que se opusiera al plan celestial. Eso está en enseñanzas. Página 63. Después dice. Como resultado de su rebelión, Caín fue maldecido y se le dijo que la tierra no le ofrecería ya más su abundancia tal como lo había hecho. Además, se convirtió en el primer ser mortal que fuera maldecido como hijo de perdición. Como resultado de su nacimiento mortal, se le aseguró un cuerpo tangible de carne y huesos en la eternidad. Hecho que le permitiría gobernar a Satanás. O sea, Caín va a gobernar a Satanás. El Señor puso sobre Caín una marca de piel oscura. Esa es la primera interpretación, Bernal. Una marca de piel oscura. Y se convirtió en el ancestro de la raza negra. Moisés 5, Génesis 4 y enseñanzas. Página 169. El albedrío es un derecho maravilloso que tenemos y el cual nos hace sabios si lo conservamos y utilizamos. Entonces, usted hizo una pregunta muy interesante antes de leer esto. ¿Qué piensa la iglesia mormona sobre la marca que se le puso a Caín? Entonces, yo le devolvería su pregunta con otra pregunta. ¿Cuál iglesia mormona? ¿La de antes de 1978 o la iglesia mormona después de 1978? Porque son dos iglesias mormonas diferentes. Porque una dice que es la piel negra. Y ahora, como vamos a ver, hay otras versiones que dicen que es mucho pelo. Ya no es una piel negra, ahora es mucho pelo. Garras y todo asqueroso. ¿Cuál iglesia mormona? Porque recordemos que se les ha otorgado el sacerdocio a los negros en 1978, ¿no? Súper tarde. Yo soy una persona mayor en 1978 y ya tenía 10 años. Es súper fresco todo esto y es indignante. Y es, yo creo que de las religiones, quitando al Ku Klux Klan, que es, bueno, una agrupación, ¿no? Pero que más ha perpetuado ese racismo en sus filas. Porque no está lejos en 1978. No es, vamos, es el siglo pasado, pero no es en los inicios de la iglesia nada. Y, pues, demuestra que no estaban muy inspirados para establecer sus ordenanzas y sus maldiciones y todo. Y también da a entender que se han ido adecuando a los cambios sociales que han ido surgiendo en los Estados Unidos del siglo XIX. Del siglo XIX, siglo XX. Y, pues, es triste eso, la verdad. Es triste. De hecho, sí, vamos, como usted lo dijo muy claro, a nivel religioso es la que más ha mantenido su racismo en la historia o en la existencia de esa organización religiosa. Y sabemos que lo hizo por presión, por presión social. Pero esa fue la marca, la marca establecida a Caín según esa iglesia mormona antes de 1978. Y esa fue su marca. Y el negra, esa fue su maldición. Por haber adorado a Satanás y por haber hecho el sacrificio y no la ofrenda. O sea, es que Dios no quería una ofrenda, Dios quería sacrificio. Y el pobre, ¿qué iba a hacer? ¿De dónde se iba a sacar una oveja? Vamos, es que no. La hubiera dibujado. Claro, es triste eso. Ahora bien, en el siglo XX ya empiezan a surgir los primeros avistamientos y a extenderse. Esta, no sé si es leyenda urbana, mito urbano o algo, esto de pie grande. Pero los mormones también fueron pioneros en esto. Porque hay una narración del apóstol Pate, si nos la podrías leer, tiene un encuentro cercano del tercer tipo. Él da esta versión. Él dice que él iba sobre su caballo para resumírselo. Y que repentinamente él se dio cuenta que había un personaje a la par de él y que iba caminando. Y él sobre su caballo. Y el caballo es alto, ¿verdad? Y que esa persona, la cabeza de esa persona llegaba sobre los hombros de él. O sea, esa otra persona era al que no llevaba ropa. Estaba todo cubierto de pelo. El color de su piel era oscura y lleno de pelo. Alto. Sumamente asqueroso, horrible, feo, feo. Como lo caracteriza el libro Mormón, cuando los blancos se convierten en negros. Esa maldición. Que eran blancos, bellos y deleitables. Y se vuelven gente asquerosa, gente fea por verse negros. Más o menos esa es la descripción que da ese apóstol David Patin. Y dice así, le preguntó dónde vivía. Y que él le contestó que no tenía hogar. Ese monstruo le dijo, no tengo hogar. Que él era un vagabundo en la tierra. Y que él iba de acá para allá. Más o menos como la maldición que se le dio a Caín, ¿verdad? De que él iba a ser un vagabundo. Un ser errante, sí. Errante. Y le dijo que no podía morir. Que él no iba a morir. Que su misión era destruir las almas de los hombres. Cuando se expresó de esa manera, dice ese apóstol que él lo reprendió en el nombre del Señor Jesucristo. Y por medio de su sacerdocio. Y le mandó que se apertara de allí inmediatamente. Y entonces dice que él se fue y desapareció de su vista. Esa versión también está escrita en el milagro del perdón. Yo lo estuve analizando y leyendo. Y es muy interesante porque ya no solamente es una leyenda urbana. Sino que ya se está convirtiendo algo oficial para esa época de la iglesia. Porque el milagro del perdón no era un libro cualquiera que se me ocurrió y ya. Nada más. Era un libro que se utilizaba para la enseñanza en la iglesia para esa época. Y se estaba dando esta historia. Entonces de que ese ser, pie grande, ya tenía un nombre, Caín. Y que estaba hecho para la destrucción de las almas. ¿De quién? De los mormones. Pero hay algo, como usted dijo anteriormente. Nosotros podemos hacer filosofía en nuestra mente. Y filosofiar un poco. Y ponemos a pensar, ok. Digamos que esa historia de ese apóstol sea cierta. Que no sea como las tantas fábulas que los mormones inventan. Digamos que sea cierta. Démosle la beneficio, muy bien, de la duda. Viene la pregunta. ¿Cómo sobrevivió el diluvio? ¿Cómo Caín pudo sobrevivir el diluvio? ¿Sacan? De hecho, esa pregunta yo la hice. La respuesta que me dieron es varios pasajes del diluvio. Donde Dios dice que lo que va a destruir es todo lo que está sobre la faz de la tierra. Nunca dice nada debajo de la tierra. Solo lo que está encima de la tierra. Que Caín no estaba encima de la tierra. Fue la respuesta de esa persona que, cuando yo hice esa pregunta. Él se ocultó en una caverna debajo de la tierra. Y como estaba oculto, debajo de la tierra no fue destruido sobre la faz de la tierra en el diluvio. Cuando las aguas volvieron a su nivel, él salió de la caverna y siguió errante. Hasta el día de hoy, que se le aparece a los mormones para destruir sus almas porque están en el camino correcto. Pruebas, evidencia, cero. Sí, sí, sí. Como dice la canción. Vamos, debajo del, aguantando así hasta que pase el diluvio. Sí, vamos. Como dice la canción. Las pruebas y las evidencias, Miami me lo confirmó. Exactamente. Nada más. Tal cual. Y recordemos que hasta José Smith tuvo una experiencia con pie grande. Y esto, no sé si nos podría referenciar, por favor. Sí, eso lo dijo Elias Weasley Smith. Él estaba en casa del profeta José. Dice que un día se acercó un hombre a la puerta. Y no solo se acercó, sino que él entró a la puerta. Y era muy alto. Las mismas características que da el otro, ¿verdad? Muy alto. Que no podía, o sea, que para poder entrar por la puerta, él tenía que agacharse para poder entrar. Porque era sumamente alto. Que sus ojos eran muy saltones. Y que era aspecto muy salvaje. Vean las características. Lo mismo que dice el libro de Mormón. Salvaje, con uñas muy gruesas y largas. Asqueroso. Que estaba lleno de pelo. Que su apariencia era bastante descuidada. Que no tenía ropa. Que su ropa era el pelo. Que era de piel oscura. Las mismas características. Y dice que de repente apareció a la mano derecha del profeta una luz. O sea, de la nada apareció una luz. Y en esa luz tenía una daga. Y que con una voz, el profeta le dijo que por el poder de su sacerdocio, le mandaba salir de esa casa. En el nombre del Señor. Entonces dice que automáticamente reconoció el poder de sacerdocio que tenía el profeta. Y el nombre del Señor. Entonces que él salió corriendo. Y que en esa ocasión no se presentó el nombre de él. Pero que él dijo que era alguien que andaba errante sobre la tierra. Errante sobre la tierra. Eso se puede encontrar en el departamento de archivos de la iglesia. O sea, la misma iglesia lo tiene como una historia oficial eso. Es un relato oficial. O sea, no lo estamos inventando nosotros porque somos antimormones. Entonces sí se ve que hay alguien alto, lleno de pelo, asqueroso, con uñas largas y piel negra. Y que andaba errantes sobre la tierra. Mismas características de pie grande fusionadas con las de Caín. Viendo que en la otra historia del que iba en el caballo, sí se presentó como Caín. Entonces ahí vemos donde empieza a nacer la leyenda mormona de que Caín es pie grande. Pie grande. Y viendo las apariciones de hoy día, que hay muchos avistamientos en Utah de pie grande. Y yo estoy analizando muchos videos y son interesantes. Nada pierde uno con verlo ahí. Claro. Que lo que quiere creerlo y el que no lo quiere creer, pues será condenado, dice. Sí, a lo que nos faltaba. Pero pueden ver esos avistamientos. Y hay muchos en Utah. Sasquatch, sí. Sasquatch es uno de los nombres que tiene. Y es interesante porque esos avistamientos los utiliza la iglesia mormona de que, mira, está aquí en Utah, pie grande, Caín. Es porque él viene con la misión de destruirnos a nosotros, porque somos la sede central de la iglesia verdadera de Jesucristo. Claro. Ellos mismos como tratan de autoconvencerse con esas leyendas. Claro. No va a Afganistán, ahí donde hay tanto conflicto. No, a Utah. ¿Por qué? Porque son buenos. Porque son tan buenos, tienen que ser perseguidos. Sí, sí, tentados, probados. Bueno, llámese como quiera, como nos decían a nosotros, ¿no? Tanto las pruebas y estas cosas. Sí, pero es increíble. Es pintoresco, vamos, gracioso. Pero, bueno, esas eran nuestras creencias, amigos. Sí, por más claro que suena. Así que, nada, hemos querido hacer esto algo dinámico y ya vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Que, bueno, yo creo que es bastante lo que hemos expuesto, ¿no? En esta ocasión. Y, nada, esperamos comentarios. A ver cuáles son sus conjeturas y qué opinan al respecto de todo lo que es, pues, sí. Algo más que añadir. Sí, bueno, que se mantengan pendientes porque esta serie o esta miniserie continúa con diferentes temas, como lo dijimos en el previo y en un video que hicimos, ¿verdad? Previo para esta miniserie. Entonces, que se mantengan pendientes, que se mantengan pendientes porque esto viene bien interesante. Vamos a aprender, vamos a reírnos y vamos a ver de que el mormonismo es leyendas, mitos y faulas. Y la mezcolanza de todas esas. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Yoba. Y nos vemos la próxima que va a estar entretenido y esperemos hayáis pasado un buen rato con nosotros. Y todos los comentarios y conjeturas y teorías son bienvenidas y lo que nos quieran decir, bienvenido sea. Bueno, hasta pronto a todos. Chao.